Para los turistas, el es Dios que viene a ver el templo del diálogo de la Artemisa y le hacen temprancitos de plata, y ese es su negocio. Entonces un tal demetrio sale y empieza a decir que mire que nos vamos a tirar el negocio, se le unen para los plateros, y empieza gente a gritar que grandes diálogos de precios, que grandes diálogos de precios, salen por la calle gritando, se forman un tremendo boroto, y con eso todo el mundo del pueblo está gritando que grandes diálogos de precios, no saben por qué se está pensando, nadie sabe a qué se debe a los borotos, pero todo el mundo sabe que grandes diálogos de precios, y la agenda económica que está detrás de la cosa, se esconde y se olvida. Hasta ahí más gente que lo está diciendo, no saben por qué lo está diciendo y qué interés está subiendo. Más o menos más, eso pasa muchas veces en la vida de la iglesia en el día de hoy. Repetimos cosas y decimos cosas, cuyos orígenes son para apoyar a ciertos grupos, para apoyar a ciertos intereses económicos, y nosotros nos dejamos llevar pensando como una cuestión religiosa, seguimos. Lo último que voy a decir. El capítulo 28 de Hechos, termina diciendo que Pedro está más o menos precios, tiene una especie de libertad constitucional parcial en Roma, y se está predicando, se está predicando en Roma. Si yo nunca hubiera leído ese libro, imagínate que usted está leyendo ese libro por primera vez. Usted está leyendo, y usted llega a mí, está en Roma, déjame ver qué pasa ahora, y usted vuelve la página, a ver qué pasó con Pedro, con Pablo, y dice, que me era visto a la foto del Pablo de Román. ¿Qué pasó con Pablo? Porque yo no sé qué no lo dice. Porque si el libro fuera sobre Pablo, si el libro fuera sobre los apóstoles, entonces nunca se hubiera terminado la historia de los apóstoles. Y eso debería decir, cuando se murió el último de los apóstoles, se acabó la fiesta, se acabó la cosa. Y por eso hablamos de la era apostólica, como se puede decir, la era de la época, cuando se murió el último y ya se acabó. No, no, no. Lo que Lucas está diciendo es, este libro es sobre los centros del Espíritu. Y viva Pablo o no viva Pablo, el Espíritu sigue actuando. Y el libro no está en nada todavía. Si el libro de Lucas, el capítulo de Lucas, empieza con el nacimiento de Jesús y termina con su acepción, el libro de Hechos, en realidad el mensaje del libro de Hechos, empieza con la acepción y termina con la consumación final de todos los tiempos. Estamos viendo ahora todavía, no sé si en el capítulo 29, en el capítulo 329, pero lo estamos viendo todavía, en el libro de Hechos. Estamos viendo en la era de los hechos del Espíritu. Además, mi hermana, muchas gracias por su buen humor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!